y bueno ese era el tema de la línea del cielo entonces ahora pasemos con el tema del color si algo yo te podría decir es que bueno sabemos que tú has utilizado acá para para cambiar el cielo el banco de cielos que hay en la en la página de patreon ahí tenemos el banco de cielos y has hecho el reemplazo del cielo aquí no entonces claro ese cielo ya venía de esa forma pero pues igual me parece que es un cielo un poco con un tratamiento de color un poco azulado eso lo puedes ver en el color de las nubes entonces me parece que está un poco subido y bueno es la desventaja de tener que utilizar ese banco de cielos yo te invitaría a que en esta foto en la foto que vas a repetir la hiciera sin el banco de sin el banco de cielos que el que tratará de hacer lo siguiente haces las tomas con el drone vamos a verlas aquí tú me enviaste si esto y yo quiero preguntarte algo fabio esta primera toma tú le hiciste a cero grados básicamente lo programé mejor yo lo puse en modo automático esa foto la hizo el drone en modo automático entonces es que si es el mavic 2 tiene esa opción de tomar la foto esférica y él automáticamente hace la secuencia entonces realmente no estoy muy seguro de valencia creo que depende de dónde tiene la cámara y bueno eso es ahí si no sabría decirte si porque porque yo no tengo el mavic pero me gustaría que investigara lo siguiente en el phantom uno puede determinar el grado superior de inclinación de la cámara para que suba hasta 30 grados por encima del horizonte tú eso lo has visto en el mavic sí sí creo que sí se puede hacer eso para sino que ahí es que salen las aspas pero pues va a tener menos o sea en el área digamos como negra va a ser inferior sí creo que lo he visto sólo que no lo he probado la verdad vale porque porque en ese en ese caso yo sí te aconsejaría que si se puede configurar voy a averiguarlo de todas maneras si tú lo puedes configurar para qué para que te coja más cielo entonces qué va a suceder que así sea que te salgan las aspas no no importa porque así sea que te salgan podrías evitarlas con las máscaras y de hecho yo creo que el ptegi 12 te las va a trabajar muy bien y vas a tener más cielo más cielo real y luego el cielo que te quede faltando que van a ser no sea algunos buenos grados haces la fotografía desde el piso con con tu lente y tu cámara reflex entonces al final vas a lograr completar ese cielo pero con el cielo real te va a dar un ejemplo de algo hecho así con un phantom en este caso phantom 3 una de las fotografías que hice en bogotá y fíjate te voy a contar esta foto la hice despegando el drone desde desde mi casa en bogotá en el barrio la macarena tú conoces bogotá sí bueno entonces ponle cuidado ubicamos el drone sobre la cómo se llama la la plaza de toros esto era en la época en que en que no había regulación entonces no me vayan a hacer comentarios acerca de eso espérate a ver dónde está aquí está fíjate por ejemplo un cielo de estos si yo me pongo a tratar de conseguir un cielo así en en el banco pues no lo voy a conseguir no entonces como la hice esto fue con el phantom 3 entonces yo estoy acá cerca de la plaza de toros esto sería 0 grados pero la foto la he tomado un poquito inclinada entonces no importa que me salgan las aspas yo tengo esto y dónde estábamos ubicados con el piloto del drone con rui ferreira mi buen amigo estábamos ubicados acá acá es donde yo vivo en bogotá mira este es mi barrio y y desde acá yo hago la foto hacia el hacia el cielo entonces por qué digo esto porque porque a veces pensamos que tenemos que estar ubicados en el mismo punto que se encuentra el drone para hacer la fotografía del cielo y no no necesariamente es entonces con una foto tomada desde acá estábamos no sé yo creo que a unos 800 metros tal vez si unos 800 metros pone con la con la cámara con la cámara réflex acá y el drone ubicado acá con ambas fotos se hizo el pegado y entonces al final tú terminas utilizando la el propio cielo que existe si el cielo real y te va a quedar seguramente una foto muchísimo mejor entonces es lo que te recomendaría acá tú dónde estabas ubicado en esta foto fabio más o menos por dónde está en esta foto te hiciste aquí sí este eres tú tal vez sí creo que sí perdóname perdón perdóname te termino la idea espérate antes de que pasemos otra cosa te termino la idea tú si tú estás ubicado acá seguramente vas a tener muchas cosas este acá que te van a impedir tener una visión amplia del cielo entonces uno si debería estar ubicado en un sitio un poco alejado de elementos altos muy cerca palmeras árboles edificios o sea tratar de estar de tener una ubicación una ubicación diferente entonces no sé o sea esta misma foto la puedes hacer ubicándote aquí por ejemplo y si estoy seguro que si te ubicas por acá solamente pues tendrías como estos postes pero si haces la foto desde acá hacia el cielo vas a tener un cielo mucho más amplio que si estuvieras ubicado desde este punto capichín si total que me vas a preguntar en la foto que se hace con la cámara reflex digamos que debe ser 360 o debería por ejemplo tomarla con la configuración por ejemplo de 8 milímetros tomada hacia arriba si con que la hagas de 8 milímetros tomada hacia arriba va a estar va a estar muy bien porque vas a abarcar muchísimo y básicamente lo que necesitas porque al final tú vas a quedar es con un huequito en el cielo si no vas a quedar con un hueco de 90 grados o sea no no vas a tener hueco desde desde cero grados acá hasta arriba si tú cierras los brazos vas a tener más o menos como esto de sí como esto de hueco entonces con que tome la foto hacia arriba con un lente que abarque los 180 grados ya es más que suficiente eso yo lo haría en petegui de hecho quisiera hacer luego un episodio vamos a ver si me animo donde demuestro como tú en petegui puedes puedes montar en un mismo archivo para pegado fotografías tomadas con diversas cámaras y con diversos lentes entonces todo eso lo harías directamente en petegui y te va a quedar muy bien y ese hueco lo vas a cubrir bastante bien qué dices hacemos ese tutorial sí claro sería súper chévere vamos a ver pónganle like a este vídeo comenten y digan si quieren ese tutorial o qué tutorial quieren y